Pensar que cuando tú comparas a Cuba con cualquier otro país, estás comparando el capitalismo con el comunismo, es una falacia. No, señores, no, Cuba no es el comunismo. Cuba es un país bloqueado por los Estados Unidos. Y España no es el capitalismo. España es el capitalismo más 1.6 millones de millones de deudas que ellos no pueden pagar. Si tú quieres comparar el capitalismo con el comunismo, tienes que comparar, por ejemplo, a Cuba y España, pero a Cuba invirtiéndole un millón de millones y a España quitándole 1.6 millones de millones de deudas. Porque si no, la comparación no es justa. O sea, tú no puedes poner a dos corredores y a correr y a uno ponerle un grillete a una pierna y al otro unos patines, porque esa carrera no tiene ningún sentido. Si tú quieres saber quién corre más, por favor, quítele el grillete a este y quítele los patines al otro para ver quién corre más. Yo no sé si España en esa carrera justa le ganaría a Cuba, a lo mejor le gana. Ah, pero la carrera no sería como esta carrera que estamos viendo. Seguro que si a Cuba le quitas el grillete y a España le quitas los patines, la carrera sería muy diferente. Seguro. Ah, pero esa carrera no te la quieren dejar ver. Y si el gran poder de este mundo, los grandes poderes imperiales, no te dejan ver esa carrera, es porque tienen mucho miedo del resultado de esa carrera. O sea, desde el discurso político te dicen el comunismo no funciona, si el comunismo llega al desierto en cinco años se acaba la arena. O sea, ese discurso, ah, el comunismo no funciona. Bueno, pero si estás tan claro de que no funciona, entonces ¿por qué no te atreves, aunque sea durante un año, de demostrarle al mundo esa carrera en condiciones normales? O sea, ¿por qué te empeñas de esa manera tan grande de que no veamos esa competición en condiciones normales? Porque no es Cuba quien no quiere echar esa competencia. Cuba está encantado de echar esa competencia. Son ellos los que no se atreven. O sea, si el perro no muerde, ¿por qué le pones 243 bozales? O sea, tú no me puedes decir a mí, no, no, el perro no muerde, el perro no muerde. Bueno, entonces ¿por qué le pones 243 bozales? Si Cuba tiene el cáncer terminal del comunismo, que ya se va a morir, ¿por qué vas al hospital y le disparas 243 balazos en la cabeza? O sea, ¿qué sentido tiene que le dispares a ese país para rematarlo? O si tú mismo estás diciendo que ya se va a morir, que tiene un cáncer terminal que es el comunismo. Bueno, pues entonces deja que Cuba se muera ya, olvídate de Cuba. Si ya Cuba lo venciste, ya Cuba no tiene manera de ganarte porque tiene un cáncer terminal que es el comunismo. Entonces, ¿por qué? O sea, pero es que incluso a Cuba, los Estados Unidos no solo le hacen daño dentro de la legalidad, es que le hacen daño dentro de la ilegalidad, porque usted como Estados Unidos, usted puede decir, bueno, a mí tu país no me gusta, yo voy a romper relaciones económicas, comerciales, contigo. Vale, perfecto, pero ¿qué haces tú sancionando a un barco de Venezuela porque traiga petróleo a Cuba? O sea, ¿quién eres tú para decirle a Venezuela que no puede traer petróleo a Cuba? O sea, ¿quién eres tú? Si es que estás violando la ley, pero además hablan de democracia, pero sin embargo el foro más democrático del mundo es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí está todo el mundo reunido, ahí vota todo el mundo. Y hace 30 años que en ese foro se está votando en contra de la política norteamericana de bloquear a Cuba. Se está diciendo que es una política criminal, que califica como un crimen de lesa humanidad, porque estás matando de hambre a un pueblo, a personas que piensan de derechas, de izquierdas, de centro. O sea, no estás discriminando, no estás matando de hambre a una persona porque tenga ideas comunistas. No, es que estás matando a todo el mundo. Derecha, centro, izquierda, todo el que está en Cuba, el apolítico, el que no tiene nada que ver con la política. A ese lo estás machacando. Lo estás obligando a vivir en condiciones, bueno, indignas, que no son las condiciones que su propio pueblo está dispuesto a darle. O ese otro discurso de, no, nosotros no le estamos quitando dinero al pueblo, se lo estamos quitando al régimen. Señores, Cuba es un país que tiene un amplísimo sistema social, o sea, Cuba es un país que pone en manos de su pueblo la educación gratuita, la salud gratuita, la salud estomatológica, el acceso a la cultura, el acceso al deporte, el acceso a la seguridad social. O sea, el gobierno cubano carga sobre sus hombros todo ese peso, todas esas cargas. Este tipo de cosas muchas veces en los países capitalistas del tercer mundo no ocurren. ¿Y saben por qué no ocurre? Porque los presidentes dicen, no, es imposible. No, eso no se puede, es demasiado gasto, es imposible que un gobierno pueda asumir todos esos gastos. Bueno, eso que en otros países te están diciendo que es imposible, el gobierno cubano lo hace posible. Y lo hace posible bajo bloqueo. Entonces, ¿cómo? Si el gobierno cubano asume todos esos gastos y asume todo ese sistema de gratuidades tan grandes que hay en Cuba. Tú vas a decir que si tú le quitas dinero al gobierno, no se lo estás quitando al pueblo. O sea, ¿cómo te puede pasar esa idea tan absurda por la cabeza? En un país donde el gobierno prácticamente pone en manos del pueblo todas estas cosas. Son cosas que no se pueden negar. Son cosas que no se pueden, y aún así se ponen a negarlo con su defugio. No, 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 la educación en Cuba no es gratuita. No digas que es gratuita. No, 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 que va. Porque en Cuba te mandan a trabajar al campo y ya tienes que pagar eso trabajando en el... Entonces tú le dices a esa gente, ven acá, pero a ver, ¿qué cubano por falta de dinero se ha quedado sin estudiar en Cuba? Si en Cuba estudiar es obligatorio. O sea, en Cuba no solo te hace que estudie, no, es que te obliga a estudiar. O sea, unos padres en Cuba no pueden permitirse el lujo de no llevar a sus hijos a las escuelas. No, porque hay un adoctrinamiento. No, porque te llevan para adoctrinarte. Oígame, coge los libros aquí de educación de aquí de España, coge los libros de educación de Estados Unidos, a ver si te adoctrinan o no. Es que el mundo está adoctrinado de los medios de comunicación. O sea, escucha un telediario de cualquier país de estos, a ver si no es puro adoctrinamiento. Piensa, por ejemplo, que en el mundo existen 190 países y hay prácticamente 120 países del mundo que no generan noticias. O sea, usted se pone a ver los telediarios aquí y hay 120 países de este mundo que nunca generan noticias. Son países donde nunca ocurre nada.